Al fin puedes decir que eres feliz, ya te liberaste de mi amor Y cuéntale a todos como siempre, tu historia de tristeza y de dolor Échame la culpa que más da, puede ser que tengas la razón Quizás amarte tanto fue mi error, no supe controlar mi corazón Dices que no siempre es suficiente para darte lo que pides Que fui mal amante, que no supe complacerte en lo que exiges Dices que no fui perfecto, soy un hombre y yo tengo defectos Y no dices que di lo imposible para complacerte Pero dile, que te di mi vida, mi amor y mi alma solo para amarte Que te di mis manos, mi cuerpo, di todo y que no fue bastante Que dejé de ser yo para ser para ti, mira como pagaste Pero dile, que cuando llegaste a mis brazos llorando te di mi consuelo Y que fueron muchas las noches de amor, de pasión, de desvelo Que me diste tu amor y escuché de tus labios decirme te quiero Pero dile Dices que no fui perfecto, soy un hombre y yo tengo defectos Y no dices que di lo imposible para complacerte Pero dile, que te di mi vida, mi amor y mi alma solo para amarte Que te di mis manos, mi cuerpo, di todo y que no fue bastante Que dejé de ser yo para ser para ti, mira como pagaste Pero dile, que te quise Que te quise, te amaba, ya no queda nada Anda y dile la verdad Pero dile Que te entregue el corazón Cuando llegaste llorando solitaria y sin amor Pero dile, que te quise Díselo Que te quise, te amaba, ya no queda nada Anda y cuéntale la historia Que no soy perfecto, anda y díselo Que tengo la verdad Que te quise, te amaba, ya no queda nada Pero dile, que te quise Que te quise, te amaba, ya no queda nada Que cuando llegaste a mi llorando Solo sin amor y suplicando Pero dile, que te refugio entre mis brazos Y mira como estas pagando Pero dile, que te quise Díselo Que te quise, te amaba, ya no queda nada Que no soy perfecto, anda y díselo Que tengo defectos, que no soy un dios Y si eso te hace feliz Díselo 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 Que te quise, que te quise, te amaba, ya no queda nada Díselo 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 Pero dile, que te quise, dile que te amaba Díselo Que cuando llegaste a mi Pero dile, que te quise, dile que te amaba Solitaria y sin amor Pero dile que te quise, dile que te amaba Yo te recogí en mis brazos Y págate con traición Por favor, ve y díselo Por favor, ve y díselo Pero dile que te quise, dile que te amaba Dile que siempre te amé Si puedes decir que eres feliz Ya te liberaste de mi amor Y cuéntale a todos como siempre Historia de tristeza y de dolor